Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Mis años al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti buscamos la mano Siempre amar un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La pena Y la cerveza Y la cerveza Descubrí Que en el corazón Siempre hay un rincón Y no olvidar la infancia Y no olvidar la infancia Mi, 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 mi Mi, mi Mi, mi, mi Hay tantas por hacer Cuentas conmigo Cantaré, cantarás, esa luz al final del setero, brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más, desde el fin nos damos la mano, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Me apreciaba tener poder y ayudar y cambiar tu destino. Te daré cuanto puedo dar, solo sé cantar y para ti es mi canto y mi voz. Junto a las demás, en la inmensidad se está escuchando. Cantaré, cantarás, esa luz al final del setero, brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cantaré, cantarás, esa luz al final del setero, brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cantaré, cantaré, cantarás, esa luz al final del setero, brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cantaré, cantaré como un sol que ilumina el mundo entero. Ciudades, cantaré como un sol que ilumina el mundo entero. Gracias. Gracias. Gracias.